Quique Legorreta, pues hoy hay de todo como en Botica, llegamos a la parte pues medular, todo es importantísimo. Quisiéramos estar comentando estas notas a fondo, todo lo que vamos presentando, pero el tiempo es un dios impasible, decía Baudelaire, y no nos da oportunidad de hacerlo, pero lo que sí nos da es el agasajo de tener aquí pues una mesa proverbial de gente, de personas, que pues hacen unos análisis que no vamos a encontrar nunca en los medios de comunicación corporativos. De modo que yo te cedo, querido Quique Legorreta, pues tú eres el hombre hospitalario y la voz, pues la voz benévola de este canal, porque dicen que yo grito mucho. No, dicen que eres el Grinch, eres el Grinch, ahí por ahí veía. Antes de presentar a nuestros invitados a esta gran mesa de diálogo que siempre hacemos todas las tardes aquí en Los Datos Duros, les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escribiendo en el chat, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ese super chat, gracias por estar compartiendo esta transmisión, ayúdenos a seguir creciendo más esta gran familia que es aquí en Los Datos Duros a través de Regeneración MX. Y bueno, para empezar la mesa, estimado Ricardo Sevilla, me da mucho gusto presentar a nuestros invitados y de primera mano empezamos con una gran amiga de esta casa editorial, la gran escritora y columnista de esta casa editorial, Beatriz Aldaco, quien nos acompaña aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, Beatriz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, todo bien aquí, gracias por estar con nosotros. También tenemos otra mujer, otra mujer que da de que hablar en redes sociales y que también nos acompaña esta tarde aquí en Los Datos Duros. Voy a intentar ver si le estoy diciendo bien el nombre y si no me corriges, es mi estimada Daniel Cabrera, no sé si lo dije bien. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, me puedes decir Daniel, Daniel, como tú quieras. Yo encantada de estar aquí y saludo de una vez a tu audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también los jueves engalana esta mesa con personajes de los medios de comunicación que dan de que hablar y me refiero a un gran maestro que es el maestro Jesús Demus. Mi estimado maestro Jesús Demus, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, mi querido Kike. Gracias, mi querido maestro Ricardo Sevilla. Saludo, por supuesto, a Daniel y a Beatriz. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Mi estimado Ricardo, pues antes de empezar este diálogo y esta mesa de discusión y para hablar de los temas que tenemos ahí en el tintero. ¿Qué te parece si damos contexto a la audiencia de qué fue lo que pasó con este primer tema que queremos abordar aquí en la mesa de los datos duros? Así que, mi estimado productor Alexis, córreme el video, por favor. Noticia falsa a través de una cuenta de Twitter que suplantó la identidad del periódico Excelsior. Un mensaje con fotos reportaba que supuestamente había estallado tres tanques del gas bienestar distribuidos ese día y aseguraban que investigaciones ya apuntaban que los cilindros de 30 kilogramos no cumplían con los estándares de calidad para almacenar el hidrocarburo. Vemos en esta… la siguiente, por favor. Bueno, el video… también hay cuatro fotos, pero también hay un video que se muestra cómo el supuesto accidente de gas bienestar corresponde a un video árabe publicado el día 28 de agosto de 2021, disponible en la siguiente liga. Lo vamos a estar poniendo en las redes sociales para que ustedes tengan acceso a ella. Aquí la cuenta y la información son falsas. Es un claro intento de guerra sucia para desacreditar el esfuerzo que el gobierno de México está haciendo para apoyar a la economía familiar, dotando de gas a precios justos a familias con menos recursos. Y luego los tuits de bots que lo retuitean. Destaca el hecho que todos tienen… La siguiente, por favor. Esa. Que todos tienen el mismo correo de contacto, contacto arroba tridenteideas.com. Como dato final, queremos mostrar que de manera poco común el correo que se muestra en la biografía de esta, es decir, también contacto arroba tridenteideas.com, es el mismo que aparece en las cuentas verificadas de la actriz Laisha Wilkins, Van Pipe, quienes se han caracterizado por ser personajes que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador. No sólo este correo es usado por estas cuentas, sino también por periodistas como Gabriela Barquentin, conductora de W Radio, Sandra Romandía, Pablo Reina, Georgina González-Tusaint y Rebeca Mangas. Aquí los tuits y las cuentas a las que referimos. Es decir, comparten el mismo origen, las mismas noticias falsas y hacen nada sincronizado. Pues ahí están, esa es la bienvenida que yo le doy a nuestros panelistas, a nuestras panelistas y primero que nada, Beatriz Aldaco, ¿qué onda con estos perfiles? Yo no veo periodistas, veo lectores de noticias, veo empleados de corporativos, pero no veo periodistas. Yo aquí veo periodistas, yo aquí veo escritores, yo veo aquí comunicadores, pero allá, ¿qué pasa con estas personas que además, fíjense, se tratan de presentar con la identidad de un medio de comunicación que además se supondría que es su aliado? ¿Hacia dónde van, Beatriz Aldaco? Tu audio. Sí, aquí lo que de manera inmediata se percibe es esa bifurcación que se da mucho, que se está dando mucho, entre la actividad periodística, en este caso yo le llamaría pseudo periodística, y otro tipo de actividades que tienen que ver, pues no con el periodismo. No es que queramos ser puristas, no es que queramos asignarle al periodismo una categoría impoluta, así como que solo dedícate al periodismo y entrégate a esa misión sin tener otro tipo de actividad o de intereses. Pero aquí es muy marcado cuando estas personas que se supone que engrosan, en filan, las líderes del periodismo, pero que realmente en un momento determinado y en una coyuntura como esta, sale a flote que sus intereses son completamente distintos a los de la misión periodística, a los de la ética periodística. Y entonces, solo se proyectan periodistas o lectora de noticias como Gabriela Guarra, que tiene un programa de, bueno, ya todos la conocemos, la hemos visto en medios, más o menos sabemos cómo se desempeña. Entendemos cuál es su posición con respecto a la cuarta transformación, porque eso se ha ventilado, porque eso es público, y que de pronto surge o sale con esta corporación, con este corporativo, que por cierto el nombre es muy afortunado, hay que saber reconocer, Tridente me parece un nombre afortunado, aunque si le escarbamos vamos a ver que puede haber algo ahí de fondo en lo de Tridente, ¿no? Por el significado que tiene este artefacto. Y entonces, salen los dueneros intereses, ¿no? Estamos en un momento de transparencia, en un momento muy afortunado en el periodismo y en la política mexicana de que realmente las máscaras o las posiciones simuladas de ciertos profesionales del periodismo se están quitando, ¿no? Y ese es un ejemplo de este caso, ¿no? Ese es un ejemplo de esta situación. Son actividades paralelas que se catapultan unas a otras, pero que realmente revelan los intereses más transparentes o más reales, valga la redundancia de los personajes. Y aquí está un ejemplo. Y también el asunto como con las fake news, ¿no? El recurso de, me hackearon la cuenta, o sea, me hackearon la cuenta, yo no estaba enterado, y es con lo que ahora han salido, ¿no? O sea, no es así, son cuentas apócrifas, etcétera. Gracias, Beatriz. Daniel, Beatriz dice, y me quiero tomar de eso para tener una línea de conversación, que está muy bien, no hay que buscar purismo en el periodismo, yo estoy completamente de acuerdo, no sé tú. Se pueden hacer toda suerte de actividades, pero también hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos. A lo mejor ellos pueden realizar diferentes cosas, pero que son de alguna manera antagónicas, como la comedia burda, las grasejadas y los chistes de opereta. Y me refiero a esta asociación un poco anómala, ¿no? La crítica que hace de un lado Gabriela Barquetin y todos estos personajes, pero estos personajes no fueron emanados o no son emanados de la comedia barata. Este sujeto, Bampipe, por ejemplo, ¿qué rigor podría tener? ¿Qué importancia podrían concitar sus puntos de vista? ¿Qué está haciendo Bampipe y todos estos engendros de la farándula chafa metidos ahí? Hay de chile mole y de pozole, Daniel. ¿Tú cómo ves esto? Estas asociaciones que yo veo extrañas, pero ¿tú cómo la percibes? Mira, yo principalmente creo, Ricardo, yo les llamo los copy-paste o también les llamo los rockstar del periodismo, ¿no? Son personas que, como alguna vez leí algo de Julio Portázar, que estas personas definitivamente se autocomplotean de forma que han cerrado su cerebro, su corazón, para ser serviles a los medios masivos que son los corporativos que realmente tienen el poder en todo, que tienen muchos años ahí, que están queriendo salvarse de estos oligopolios que ellos han creado y que estas personas solamente se han autocensurado en su mente, en su voluntad, en sus anhelos, en sus sueños por amor al dinero, ¿no? Yo así los veo, para mí son los rockstar, de hecho, precisamente ahora me encontré con esta nota de este patán, ¿no? Que fíjense, me gustaría que me permitieran leer lo que les comenté, le escribí ahí un poquito, porque de verdad que no me pude resistir de ver lo que puso este señor, que todos lo conocemos aquí en el Heraldo, que tiene mucho que ver con este tipo de personas, porque él habla de que el daño que le hizo el neoliberalismo, ¿no? Y de esto habló en su nota. Entonces, permítanme leer, es muy concreto lo que dije. Yo digo... Adelante. Por accidente me encontré con una nota de Julio Patán, que como su apellido lo indica, habló del daño que le hizo el neoliberalismo, diciendo que gracias al neoliberalismo conoció el whisky, el cual es elaborado por personas horribles de piel blanca, siguiendo con los cigarros gringos y tenis Reeboks, hechos por los gringos, y en tono de burla, gracias a AMLO, dice él, ahora ve la luz. Lo único que nos deja ver no es solo la confirmación de su apellido, sino la confirmación de lo que pensamos de este tipo de personas individualistas, racistas y elitistas, a quienes yo llamo los rockstars del periodismo, que muestran la visión cerrada desde su individual cosmovisión llena de lujos y privilegios, y nunca jamás desde la visión de la comunidad. Jamás entenderán que como amas la piel morena, amarás cualquier tipo de piel, que como amas al mexicano, amarás a cualquier ser humano, que como amas al desprotegido, amarás también a quien con esfuerzo honesto se ha enriquecido, y que si principalmente ves por la comunidad, disfrutarás de una individualidad sin cargas. ¿Y a qué me refiero a esta individualidad sin cargas? Bueno, las mismas cargas que tú le notas al BAMP, a Gabriela Bar, que son personas que están enojadas, porque saben que se han autocomploteado, porque saben que se han autocensurado, porque saben que las cosas las hacen por dinero, que no está el cerebro ese bendito que tienen, que muchas gentes quisieran poder usarlo, porque hay personas con enfermedades mentales que no pueden usar de su cerebro, y que ellos pudiendo hacerlo, pudiendo usar su corazón, pudiendo usar su cerebro, no lo usan. Simple y sencillamente hacen este copy-paste, ¿no? Donde están usando el cerebro de otra persona, ¿no? Que no son ellos, de estas personas que tienen el poder, y que solamente ellos están sirviéndoles. Entonces, eso es lo que yo veo en estas personas que tienen cargas, y que son sus mismos tuits de odio, ¿por qué no proponen? ¿Por qué no realmente crean una diferencia? Son copy-paste nada más, y lógicamente ellos están siendo también beneficiados por esto, porque gracias a todo lo que critican AMLO, tienen los seguidores que tienen. Pero a final de cuentas no dejan de tener esta carga, no dejan de ser esclavos de ellos mismos, no son personas definitivamente libres, y en sus acciones los ves, ¿no? Es como un ejemplo así sencillo, las contramañaneras. Desde el momento que tú dices contramañanera, ya estás tache, ya estás equivocado. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si, por ejemplo, AMLO te cae mal, ok? Pero tiene una propuesta que es buena para los mexicanos. ¿La vas a contradecir? Simple y sencillamente porque viene de AMLO, o ¿qué tal si Morena, el partido, le está haciendo cosas buenas al pueblo? Todo lo vas a contradecir, todo lo vas a criticar, aunque se están viendo familias beneficiadas por eso. Entonces, desde ahí tú ya estás mostrando el tipo de persona que eres, porque no proponen, no tienen contenido, son simple y sencillamente copy-paste. Gracias, Daniel. Y con esto, maestro Lemus, yo quiero seguir la conversación. Gabriela Barquetín, a partir de estos señalamientos, que hay que decirlo también con mucho rigor, no forman parte de el quién es quién. Esto es, digamos, ya la parte presentada de forma analítica, periodística, pero ayer en las redes sociales estaba ahí, le decimos el rumor, el rumrum, de que Gabriela Barquetín estaría detrás de esta organización llamada Tridente. Entonces, ella dice, no, pues, incluso comparte ahí en su Twitter, nosotros no nos dedicamos a la conspiración, nos dedicamos a dar recetas sobre chiles en hogada, etcétera. Es decir, yo veo aquí una ofensa también a la inteligencia de las mexicanas y los mexicanos, porque ellos han estado en foros neoliberales, pagados por el INCO, pagados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pagados por, vamos, México, pagados por todas estas organizaciones que no son civiles, que se denominen así, esa es otra cosa, pero que no lo son, y ahí, dice Daniel, están enojados. ¿Por qué tendrían que estar enojados, maestro Lemus, si les están pagando y les están pagando las familias más ricas? Estas élites siguen pagándole a este tipo de personajes, a Gabriela Várquez, a Risco, a Julio Patanazo, etcétera. ¿Por qué entonces están tan enojados, maestro Lemus? Bueno, considero que el enojo es una apariencia, una apariencia prácticamente, y que realmente estas gentes que conforman tanto organizaciones como Tridente, como el CIDE, como los mexicanos a favor de la corrupción, que se llaman MCCI, creo que ellos están haciendo realmente su papel, mi querido maestro Sevilla, creo que están haciendo la labor de defender pues lo indefendible, están optando, por supuesto, están buscando el retorno al periodismo de interés, y entonces en ese afán llegan a confundir, porque justamente lo decía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, y es una realidad con la que yo coincido con él, dice, no hay periodismo de investigación ni siquiera para atacar, ¿sí? Ni siquiera están haciendo ese tipo de periodismo por una sencilla razón, mi querido maestro, porque no saben hacer periodismo. Lo que están haciendo es opinión, y creo que en este caso de la opinión en la que se han convertido algunos, en esa élite opinadora, en la que se han convertido algunos periodistas que han dejado de lado, por lo menos el reporteo, mi querido maestro Sevilla, que ya no reportean, sino que simplemente se han lanzado a decir lo que su ronco pecho les dice, les dicta, y han dejado de lado justamente una cosa bien importante, que son los medios de comunicación, y ahora utilizan las redes sociales, que hay que diferenciar mucho, y estoy consciente de lo que dice, por supuesto, Beatriz, Beatriz Aldaco, en el sentido de que, pues no hay que ser tampoco tan puristas, ¿no? Pero a veces se requiere ser purista, y yo coincido de que en el periodismo, en la actual, esta convergencia que se está dando en México, los periodistas tenemos también que ir definiendo poco a poco lo que es el periodismo, y el periodismo es de investigación, de datos duros, de denuncia, si no es eso, no es periodismo, lo hemos dicho muchas veces, mi querido maestro Sevilla, si no es ese tipo de periodismo, de investigación, de denuncia, de exposición, de confrontación de fuentes, yo creo que no estamos hablando más que otra cosa de relaciones, que no sean relaciones personales, y en este caso, los opinadores están valiéndose, pues, de lo que son las redes sociales, para verter una serie de cosas ahí, de opiniones, opiniones, pero también aquí hay que reconocer que en este juego está cayendo el área de comunicación social de la presidencia de la república, ¿sí? Porque justamente con el tema del quién es quién, en las mentiras, una sección que sería, por supuesto, la mejor barrera para que el presidente de la república, López Obrador, pudiera presentar sus pruebas para defenderse de los ataques, como este justamente que aparece aquí en la pantalla, reabre un hospital, pero faltan médicos, o sea, creo que está dejando ir el área de comunicación social, una oportunidad inmejorable, creo que le falta mucho por coordinar al frente de esta sección a la señorita García Vilchis, creo que el estar focalizando los esfuerzos institucionales para combatir las mentiras, las mentiras noticiosas, o las noticias mentirosas, pues creo que se tiene que revisar, mi querido maestro Sevilla, porque justamente la, el área de quién es quién en las mentiras, pues está focalizando a desmentir opiniones en redes sociales, que eso es lo último, y el comenzar a desmentir opiniones en redes sociales puede llevar al área de comunicación social de la presidencia, pues a pelear contra molinos de viento, realmente no aporta nada, no aporta nada, únicamente crea un debate estéril, y creo que está desgastando también al presidente, creo que es una oportunidad inmensa la que se está desaprovechando con el tema del quién es quién en las mentiras, tratando de desmentir versiones y rumores o posturas muy particulares, opiniones personales que se vierten en las redes públicas, cuando hay infinidad de mentiras que se pueden observar a simple vista, no los voy a decir aquí, no le voy a hacer el trabajo tampoco a nadie, por supuesto, pero la semana pasada hubo una serie de mentiras que se invirtieron en el Reforma, en el Universal, en este, en el Excelsior, en Reporte Índigo, hubo varios, varios medios que sacaron mentiras, y la, el área, la encargada, el área de comunicación social, la encargada de quienes quieren las mentiras, las dejó pasar simplemente cuando hubiera tenido toda la posibilidad de sacar a flote la imagen de esta cuarta transformación, entonces creo yo que el enojo, el enojo es aparente de estos grupos, volviendo a tu pregunta inicial, mi querido maestro, el enojo es aparente, ellos están cumpliendo con su función de desestabilizar desde la opinión, justamente, a un gobierno que ha trabajado con fundamento, y que con fundamento se deben de estar reprochando, justamente, las verdaderas mentiras que se están diciendo en los medios de comunicación, porque hasta el momento no hay un combate a esas verdaderas mentiras, hay un combate, te digo, a las opiniones, y eso es, mi querido maestro Sevilla, eso es estar peleando con molinos de viento. Gracias, gracias, maestro Lemus. Beatriz, ¿tú cómo ves este planteamiento que pone sobre la mesa Jesús Lemus? ¿Cuál sería, entonces, desde tu punto de vista, la estrategia adecuada para dar a conocer las fake news? Porque, si bien es cierto que hay este ejercicio que se lleva a cabo, se alargó un día más, pero, que si no ocurriera, ¿dónde se podría dar a conocer? ¿Cómo se podría dar a conocer? ¿Cómo se podría instrumentar? Porque es necesario dar a conocer a la opinión pública en general, que no tiene acceso todavía a las redes sociales, que estos personajes, pues, no son quienes dicen ser. ¿Cuál te parece a ti que sería la ruta ideal? Bueno, en cuanto a la sección, en principio, yo la veo bien, a la sección la veo bien, no en su funcionamiento, sino en su creación. Creo que es un acierto, pero coincido en que, como el maestro Lemus, coincido en que le hace falta rigor, o sea, le hace falta aquello a lo que se está apelando al momento de identificar, noticias falsas. Yo creo que tiene mucho que ver con algo que también se mencionó hace un momento sobre el periodismo, la escasez, la ausencia de periodismo de investigación, porque lo ideal sería no colgarse tanto o no centrarse tanto en esos personajes que son tan predecibles, en las fake news tan burdas, sino más bien en otro tipo de producto periodístico que ofrezca más retos para poder replicar, para poder contradecir, para poder ventilar que se están diciendo o que se están publicando notas falsas. Yo creo que por ahí sería, si se quisiera reestructurar o se quisiera abonar a una mejor conducción, a una mayor o mejor presencia de esta sección en las mañaneras, por ahí podría ir. O sea, no ir tan en sí, no ser tan, a veces tan espectaculares, porque el hecho de escuchar ciertos nombres que algunos se han repetido en la sección, pues provoca la curiosidad, el morbo, otro tipo de reacciones que no son las precisamente ideales. Yo pienso que las ideales son realmente ir a ver el dato duro, pues estamos aquí en el programa que se llama así, los datos duros que son manipulados, los datos duros que nos están ofreciendo de una manera transparente. Entonces, creo que por ahí podría ser la reestructura o ir haciendo más perfectible esta sección que no creo que deba desaparecer. Pero sí creo que estamos en un momento, en muy buen momento para nutrirla, para opinar, para hacerla mejor, porque así puede seguir y al rato ya no va a causar ningún impacto o va a ser mínimo, porque esto se va a sostener, lo de las fake news y todo ese tipo de cosas es parte de esta actuación tan predecible, ¿no? Y lo predecible termina por enfadar. O sea, finalmente nos vamos a aburrir de esto, no porque no se deba ventilar, pero yo digo el espacio privilegiado de la mañanera de los miércoles, de dedicar 15, 20 minutos, el tiempo que sea, algo así, creo que debe enfocarse más en el escaso periodismo de investigación que hay y en ver cómo se manipulan cifras de otra manera. No tanto la opinión, no tanto esta manera tan burda de ventilar notas falsas. Gracias, gracias Beatriz. Daniel, yo quiero cerrar por favor esta parte porque me interesa mucho que pasemos a otro tema. Hay varios temas, pero uno que me parece también fundamental y yo creo que a ustedes también, o a lo mejor me equivoco, pero no, creo conocer un poco sus batallas ahí periodísticas que tienen que ver con el magistrado Reyes Rodríguez. Pero bueno, antes de eso, Daniel, ¿tú cómo crees que podría desarticularse pues esta cadena que no ha cejado de trabajar? Un hecho personal es que yo trabajé en el círculo de Enrique Krause y en el círculo de Enrique Krause se llevaban a cabo pues todas estas personas y otras tantas aparecían ahí en una casa en Coyoacán y se les daba trabajo, trabajo donde ellos hacían montajes, donde se ponían frente a una cámara y hacían programas de comedia y eran estos mismos personajes. Incluso se subían sus eventos, se cubrían sus eventos y todo esto pues bueno ya ha sido consignado. Ahora mal. Estos personajes, a pesar de todas las pruebas, de todos los datos duros que no solamente he presentado yo, sino muchas periodistas, muchos periodistas siguen negando frente a las pruebas y frente a los datos duros. ¿Qué hay que hacer, Daniel? Seguir de frente, dejarlos ahí, pero por otro lado están en los medios de comunicación pues masivos y no solamente ahí, en los canales de televisión abierta, sino ya también en las redes sociales, ya también están en YouTube, tienen muchísimas plataformas y si no se desarticula esa narrativa, no quedaremos expuestos. ¿Qué hacer en ese panorama, Daniel? Bueno, en mi opinión es dejarlos, dejarlos, dejarlos hablar, dejarlos que se expresen y nosotros tomar esta, yo tengo esta comitiva de en realidad querer que la población se interese en la política. Mis videos son súper light, son súper sencillos, les pongo muñequitos, les pongo muchas cosas de verdad para hacerlos lo más atractivos posibles y que todos veamos que la política es de todos. Mientras más los mexicanos nos metamos en la política, nos demos cuenta que por cierto ya ha habido mucha apertura a esto, ya la gente está abriendo los ojos a la política, se está dando cuenta de todo lo que estaban haciendo con nuestro país por estar dormidos, por estar pensando que otros son los que se tienen que encargar de la política, que solamente los eruditos, los escritores, porque así nos manejan, él es erudito, tú no opines. Entonces, ¿qué hacemos como población? No opinar, no decir, no interesarnos y resulta que México es de todos. Entonces, estamos dejándole el mando de nuestro país y de nuestros intereses, de todos, a unas cuantas personas que, como son los eruditos, son los que saben, pues son los que tienen el control de todo esto. Pero si nosotros nos empezamos a animar unos a otros a realidad estar compartiendo, yo le digo a las personas, no creas el hecho de que porque tú nada más compartes una publicación no estás ayudando, estás ayudando muchísimo. El hecho de que nos quitemos esa mentalidad de no hay que hablar de política con la familia, ni de religión ni de política, esas frases no las tenemos que quitar. Si hay que hablar de política, si hay que informar, si te vas a pelear con tu familia por eso, mira, pues ni modo, no va a dejar de ser tu familia y no van a dejar de pelearse, créeme, pero el bien de México está de por medio. Entonces, yo más bien animaría a la población a que compartan, a que estén todo el tiempo al pendiente de las noticias, de las verdaderas noticias. Fíjense, cuando vean un copy-paste, ya sabes que eso no son noticias verdaderas. Cuando veas que hay una persona que está dando su opinión, está dando su pensamiento, o sea, está de cierta forma poniendo al foco que no es algo fácil, pues es una persona que tú puedes seguir, que tú puedes apoyar. Eso sería para mí, porque ¿sabes qué? Dejarlos hablar es lo mejor para todos. Yo soy honesta, yo tengo mis sentimientos encontrados con esta sección del quién es quién, porque de cierta forma pienso que sí hay que combatir la infodemia, pero por el otro lado sí siento que se le está dando como mucho foco a personas que son mentirosas, que no vale la pena. Si tú ves sus tweets, sus cuentas de Twitter, vas a ver que ellos han aumentado en seguidores, porque precisamente se les está dando mucha publicidad y mucha importancia a personas que yo siento que no se les tendría que dar. Cuando tú, como presidente, en vez de eso, llenas y llenas de contenido de lo que sí se está haciendo, creo que para mí esa es la mejor manera de, ¿cómo se llama?, de hablar la verdad y de que pueda ser expuesta. Y creo que más bien hay que dejarlos hablar, hay que dejarlos que se sigan moviendo, hay que darles chance porque la gente no es nada tonta y se va a dar cuenta que conforme hablan es conforme son. Gracias, Daniel. Maestro Lemus, vamos a entrarle ahora al tema, a este tema también súper espinoso, de los magistrados, de las jueces, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus salas regionales que cada día nos estamos dando cuenta de que están atestados de jueces corruptos, de magistrados a modo que se están robando o queriendo robar las elecciones, que están fallando a favor o en contra, según les digan sus grupos y sus amigos, y que paradójicamente, pues son estos grupos, son estos mismos personajes, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, el grupo Letras Libres, el grupo Nexos, y que uno pensaría, pues que sus tentáculos no llegarían hasta allá, pero hoy se ha orquestado a puerta cerrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues un hecho anómalo, yo no quiero calificar, me gustaría que tú nos ayudaras aquí al público de los datos duros, pues a dar un análisis sobre lo que sucedió, porque Reyes Rodríguez, este magistrado que le deseó en su cuenta de Twitter, él dice que no, que lo hackearon, la muerte al presidente López Obrador, dijeron que no iba a ser el presidente, duró poco tiempo, se silenciaron, hoy se encerraron los magistrados, Yanín Otálora, pues bueno, sale con la noticia de que siempre sí, este personaje, que tiene un siniestro, un siniestro historial, pues va a ser el presidente del tribunal, del máximo tribunal, incluso por encima del INE, porque allá se llevan las controversias, ¿cómo ves este asunto que a mí me parece terrorífico, querido maestro Lemus? Creso, pues, de la bestia del monstruo que se niega a morir, del monstruo neoliberal, que sigue insistiendo por conservarse en las estructuras de poder, pues para hacer el contrapeso, y ahí vemos, bueno, tú lo acabas de decir, los magistrados se reunieron, y finalmente optaron por esta única opción, que es la única salida que tiene justamente la ultraderecha en México, la clase conservadora, la clase privilegiada, la que estuvo gobernando, ya hablabas tú hace momento, de la alianza esa justamente, del PRI y el PAN, en anteriores gobiernos, que parecía como que se sucedían, pero que luego como que sí, luego como que no, y pues bueno, finalmente están mostrando lo que son realmente, y con relación al caso este, de Reyes Rodríguez Mondragón, bueno, el que llegue, se institucionalice su posesión, pues estamos viendo que es prácticamente, es el contrapeso que la ultraderecha no pudo poner en la Cámara de Diputados, pues lo está logrando justamente en ese órgano tan importante, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces ahí vemos ya claramente cómo se están posicionando, cómo se están colocando, pues de cara a lo que viene en las próximas, en las próximas fechas electorales, y pues hay que recordar que Reyes Rodríguez Mondragón, pues hay que recordar que entre diciembre del 2010 y abril del 2011, pues fue asesor de los consejeros electorales del IFE, recordemos que era el gobierno entonces del presidente Felipe Calderón, también en el 2008 al 2010, bueno, todavía más atrás, siguió, o sea, se mantuvo siendo asesor de los consejeros electorales, pero no se nos olvide que entre agosto del 2010 y octubre del 2010, este señor que hoy es este, que llega aparentemente a un cargo imparcial, pues que no se nos olvide que él era director, director general de coordinaciones de entidades federativas de la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón, entonces estamos hablando de una gente muy 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 cercana, que también en el 2007, entre abril del 2007 y octubre del 2007, bueno, se desempeñó como director general adjunto de la dirección general de planeación de lo jurídico, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero realmente aquí llama la atención, mi querido maestro, la cercanía que tiene, pues con el carnicero de Michoacán, porque el carnicero de Michoacán fue el que le dio parte de ese juego, pues que del que se logró hacer para llegar a la posición final, porque hay que recordar que su última posición en el ejecutivo de este de Reyes Rodríguez Mondragón, pues es que él era director adjunto en la secretaría particular en el área técnica y en el manejo de recursos de la presidencia de la república, y estamos hablando que eso fue en el 2012, ya justamente ya casi para entregar la administración a Enrique Peña Nieto, entonces es un hombre muy cercano a Felipe Calderón, y ese es el riesgo que tenemos ahora justamente, de que las decisiones máximas que va a tomar en lo electoral se van a dar justamente ahí, pues imagínate ahora sí que está la iglesia en manos de Lutero, porque ahí tenemos justamente al principal enemigo, a uno de los principales enemigos de la cuarta transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. No me extrañaría, no me extrañaría la participación del tribunal electoral con relación a los resultados que se pudieran dar en la próxima consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. No me extrañaría que ahí hubiera una tendencia muy clara, pues para hacer quedar mal al presidente de México. Gracias, gracias maestro Jesús Lemus. Beatriz, justamente yo también me quiero tomar de esto último que dice Jesús Lemus, para preguntarte, ¿ya está ahí? ¿Ahora sí ya no se va? ¿Ahora sí ya no lo deponen? ¿Qué va a pasar? Porque si hay algún tipo de recurso de inconformidad, van a ir a recaer pues a esta tierra enemiga, porque no solamente es Reyes Rodríguez, sino este grupo, es un grupo de personas, son seis personajes ahí, que se encargan de, pues, fallar a favor o en contra, pero estamos viendo ahí que es una tierra, una tierra difícil, y no solamente de quedarse ahí, pues, estarían, pues, recibiendo, si la hubiera algún tipo de inconformidad con la consulta de revocación de mandato, sino que además estaría ahí Reyes Rodríguez Modragón y su séquito en las elecciones de dos mil veinticuatro. ¿Cómo lo ves, Beatriz? Bueno, pues, antes que verlo, lo siento, o sea, me dan escalofríos, la verdad, es que, como bien dices, ya no se trata de un conflicto pasajero, coyuntural, de dos magistrados que se asumen al mismo tiempo como las máximas autoridades del tribunal, sino que ya estamos viendo una resolución definitiva del tribunal, y, pues, por eso me dan escalofríos, porque realmente lo que tanto temíamos muchos, lo que no hubiéramos querido que ocurriera, pues, ya es un hecho. De pronto recuerdo una frase alguna vez, cuando yo trabajaba en una institución de investigación y educación superior, cuando los coordinadores o los de programas o directores de programas se nombraban a sí mismos, hablaban de incesto académico, era un término que se usaba, y es un poco esto, ¿no? Es un poco lo mismo, son ellos mismos los que votan por ellos mismos, no hay instancias superiores a las cuales tener acceso para dirimir a quién denunciar, a qué instancia dirigirse para denunciar irregularidades, o sea, tienen un poder muy impresionante. El ministro Saldívar, pues, sabemos que intervino, ahora los felicita, intervino desde conflicto pasado, pero no de una manera oficial, sino de una manera, este, más bien de intentar ser un mediador entre las diferentes fuerzas que se debatían en ese momento, pero, pues, lo único que pienso en estos momentos es en la reforma electoral y en lo que pueda haber de recomposición de este tema, de este importante sector de los poderes en México, que siento yo que es un eslabón perdido en todo el trabajo que se ha hecho en el ámbito de la democracia, esos eslabones que quedan todavía ahí, que sobre todo se dan en el poder judicial o están ahí, y es, pues, un síntoma de que todavía nos falta bastante por crecer en términos de las conquistas democráticas, ¿no? Yo creo que el poder judicial es un gran pendiente y esperemos que en la segunda parte del sexenio pueda haber estas reformas, estos cambios para lograr un avance, porque mientras no se logre en ese, precisamente en estos órganos tan sensibles, delicados, trascendentes, importantes y definitivos en muchos casos, no vamos a poder hablar de una, pues, de un avance democrático pleno en esta administración, desafortunadamente. Yo tengo confianza en que sí va a ocurrir esto otro. Gracias, gracias, Beatriz. Yo quiero darle aquí la bienvenida a Celsin Juárez porque ella está porteando, tiene ahí el, pues, la temperatura de lo que está sucediendo, ella tiene aquí, ustedes la conocen, un programa en regeneración y en otros lados es corresponsal en la mañanera. Y, Celsin, yo te quiero preguntar, por favor, ¿qué está sucediendo allá afuera? ¿Cómo, mi vida, cómo, cómo están, pues, en el ambiente este asunto de que Reyes Rodríguez ya lo, ya pensábamos que se iba, nos ilusionaron y digo, nos ilusionaron porque es un personaje que tiene, tiene gran, una gran, gran cola que le pisen, pero cola de corrupción escamosísima. Entonces, ¿cómo estás, estás recibiendo todas estas notas y todas esas informaciones en este momento, pues, que hace muy poco tiempo se dio a conocer? Hola, muy buenas tardes, antes que nada, al querido maestro Ricardo Sevilla, gracias por, por integrarme a esta excelente mesa de análisis, al periodista Jesús Lemus, a Beatriz Aldaco, mis respetos, y a Daniel también, un saludo y un abrazo fuerte. Pues vaya tema, la verdad es que urge la reforma electoral, ¿qué esconde este, este tribunal, ¿no? Además, en una sesión privada, ya habían dicho que no iba a estar Reyes Rodríguez, lo vuelven a ungir ahí, a darle este lugar como presidente del tribunal, entonces, bueno, yo me quedo con esto de que queda para ya la reforma electoral, ¿cómo lo ve la gente? Bueno, ahora que he estado haciendo trabajo de campo, que la verdad es a mí lo que me gusta, el sentir de la gente, tiene como referente, tiene a estos señores, a estos señores ministros, jueces, como corruptos, ya lo salió a decir el ministro Arturo Saldívar, el ministro presidente, hace algunas semanas, nos ve el pueblo, la ciudadanía, muy alejados de ellos, si tú vas y te lo apuesto, le preguntas a una persona, oye, ¿qué piensas acerca de los jueces, de los ministros? No, son unos corruptos, sirven a poderes económicos, a poderes políticos, empresarios, ¿no? La gente se da cuenta, por supuesto, porque nunca los ha visto realmente en el papel en el que están, ¿no? Esta posición que tienen de impartir justicia, y bueno, el tribunal, que extraño, extrañamente, el dar democracia, el brindar, el hacer valer la democracia de todos, pues, no lo vemos, ¿no? Entonces, realmente, creo que, sí, efectivamente, los ven muy alejados, los ven como corruptos, como vendidos, y bueno, yo solamente quiero decir que urge esta reforma electoral, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Elsie, por tu participación, por tus apuntes, sin duda, muy interesantes, y sí, como dices, la gente allá afuera, desafortunadamente, tiene una terrible percepción sobre los magistrados, y ahora más, Daniel, ¿qué está pasando ahí en ese tribunal lleno de, pues, de gente enemiga? Ya no digamos a un grupo, a un gobernante, sino enemiga de la democracia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? Que se vayan todos, pero ¿cómo se van? Para empezar, debemos recordar que Reyes Rodríguez Mondragón tuvo el puesto que tiene, y como magistrado, por haber hecho un acto de corrupción en Zacatecas. Para empezar, ahí debe ser, creo que nuestro punto de partida, ¿no? Cuando le quito, le robó el triunfo a Morena. Si nos damos cuenta, todo este tribunal está lleno de corrupción, desde el hecho de la forma como sacaron a José Luis Vargas, ¿no? Que se juntan los seis magistrados sin él, votan en contra de él y lo sacan y ahí mismo en esa junta deciden por el nuevo director, ¿no? Que, si se fijan, todo esto que ellos han venido haciendo ha sido una contención de una simulación que ya traían, porque no se han podido contener y hoy explotó la bomba de esta simulación que definitivamente no pueden tapar. Porque ya lo habían decidido que él iba a hacer, lógicamente, pues ahí se empezaron a pelear porque José Luis Vargas decía que él tuvo que haber renunciado para que alguien ocupara su lugar, que no había una instancia de revocación de mandato, o sea, que empezaron a decir todas esas cosas, pues Reyes Rodríguez Mondragón al día siguiente de eso recordemos que ya estaba hablando a todos los medios que él ya era el presidente, ¿no? Pero rápido, él ya estaba dando la noticia, él ya se había apoderado de ese lugar, ya se decía presidente, ¿no? Cuando habían todas estas irregularidades, además decía que el voto había sido unánime, unánime, con seis magistrados de dónde y a qué le llamas unánime cuando tienen que ser siete, ¿no? Para que algo, para que puedan aprobar alguna decisión, además la forma como lo hicieron estos magistrados cuando estaban en vivo, ¿no? Cuando estaba la gente ahí, ahora queremos hablar de las deficiencias de nuestro presidente, José Luis Vargas, o sea, ¿te das cuenta la forma como hacen estas personas, estos, dizque, abogados que pienso que deberían de abogar, ¿verdad? por los mexicanos y hacen todo lo contrario, ¿no? Y que vemos que han estado totalmente con el INE, que tenemos esta corrupción desde el INE poniendo todas las trabas que ha podido, cuando se dicen apartidistas, ¿no? Se llaman apartidistas. Y es esta bola de nieve que traen, que han venido simulando y que han venido conteniendo y que no se pudo llamar. La SS, híjole, la verdad es que suena a Hitler eso, ¿no? La SS, yo les llamaría exactamente, en vez de ser una sala, son la SS, pero de Hitler. ¿Qué se puede hacer que los mexicanos hablemos de ellos, que compartamos, que todo el tiempo estemos tuiteando, mostrando lo que hizo Reyes Rodríguez Mondragón, porque pues son la última instancia, autónoma, inapelable, y en lo que se hace una reforma, yo creo que así como el presidente pudo llegar a ser presidente, pues yo creo que también debe ser así, ¿no? Porque este es un peligro, acuérdense que él le dio, él fue el que quitó a Salgado Macedonio, quitó a Raúl Morón, que por qué no entregaron la documentación cuando ningún partido, creo que nada más dos por ahí lo hicieron en el caso de Guerrero, recordemos también que él trabajaba con el sobrino de la esposa de Felipe Calderón, pues es calderonista, es como tener a Calderón decidiendo las elecciones del dos mil veinticuatro, háganme ustedes el favor. Gracias, Daniel. Vamos a la última ronda, por favor, ya con sus conclusiones, se nos fue el tiempo como agua. Yo quiero preguntarles, y esta es una pregunta en general. Y si le diéramos el beneficio de la duda a Reyes Rodríguez, dice Daniel que es calderonista, supongamos que ya no lo es, que se ha reformado, que nosotros somos crédulos y bien pensantes y decimos, bueno, pues vamos a darle este chancecito. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, si le damos, si cambió, no cambió para pronto, maestro Lemus. Mi querido maestro Sevilla, creo que esto que planteas darle el beneficio a la duda es antinatura, porque ellos tienen su propia naturaleza y así actúan. Acuérdate de aquella bonita reflexión de Hisopo, de la rana que cargó al escorpión atrás y que le pide que le ayude a pasar el río y luego en agradecimiento le pica, lo pica de la escorpión a la ranita, porque justamente esa era su naturaleza. Entonces, es lo mismo con estos, mi querido Ricardo, es lo mismo con estos de la ultraderecha y del neofascismo, como prácticamente bien lo pinta la compañera Daniele, pues es que son eso realmente, o sea, no podemos pensar en darles una posibilidad en a ver si se regeneraron, no se regeneran, mi querido Ricardo, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Entonces, en este caso, son de la extrema derecha y van a seguir actuando siempre de la extrema derecha, ya demostraron en alguna ocasión cómo se las gastan, ya lo planteaba Daniel también, el asunto de Morón, el asunto de Félix Salgado Macedonio, cómo se manejaron únicamente con la intención de darle la contraria y de tratar de revertir la cuarta transformación, el avance electoral que iba a tener justamente y que tuvo a final de cuentas en las elecciones pasadas la propuesta del presidente López Obrador. Entonces, no podemos pensar en que pueden cambiar con una oportunidad, que pueden cambiar llegando al cargo y que se hagan eternamente buenos porque son perversos, mi querido Ricardo. Yo creo que aquí lo que nos queda a nosotros como sociedad y a nosotros concretamente como periodistas, pues prácticamente es seguir exponiendo, seguir haciendo periodismo de investigación, no de opinión, por supuesto, periodismo de investigación para con datos demostrar justamente ante la instancia correspondiente para ver si reaccionan las instancias correspondientes y por lo menos para que sepa la población en general el antecedente de los funcionarios públicos que están llegando al cargo y que se quieren colocar, pues bueno, al frente de nuestras ideas. Gracias, gracias, maestro Jesús Lemus. Beatriz Aldaco, perdón, Beatriz Aldaco, quiero ser insistente, quiero ser, porque dicen que nosotros somos intolerantes los que no congeniamos con el punto de vista de la derecha, de la ultraderecha, de los neoliberales, pero, ¿y si cambió Beatriz? ¿Y si se reformó? ¿Y si viene con nuevos brillos y entusiasmos animado por un cambio democrático? Sí, perdón, porque luego cuido mucho. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 muy bien ahí. Bueno, si cayéramos en los milagros, fuéramos ilusos, estaríamos muy contentos porque estaba leyendo que dice Rodríguez Monragón que tiene un plan de trabajo muy interesante y realmente pues si les leo tres nada más de las propuestas que tiene para su desempeño para desarrollarse en su nuevo cargo, por ejemplo, es formular propuestas para mejorar el marco jurídico y reglamentario del órgano y establecer las bases para un proyecto de reforma interna y este que me encantó que si le creyéramos estaríamos muy contentos generar un diálogo amplio con especialistas académicos y servidores públicos que aporte elementos para desarrollar un planteamiento de reforma de este órgano no, o sea, él está proponiendo una reforma pero una reforma realizada por ellos mismos y los puntos están muy bien, muy bien desarrollados, él es egresado del ITAM, pero que también del CIDE, tiene una formación académica también, hay que reconocerle, pero si nos fuéramos con la finta y fuéramos ingenuos estaríamos diciendo no, pues qué padre, vamos a dar el beneficio de la duda, yo no se la doy, ahora con lo que yo cerraría es con la esperanza, con la esperanza de que la bancada de Morena según se anunció va a presentar una iniciativa de reforma el próximo año a la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, entonces, pues es eso, es esperar, queda un año, sería a fines de agosto, o en octubre cuando se presentaría esta reforma y tienen un año para trabajar en ella y para esforzarse y que realmente esta reforma repercuta en lo que todos nosotros, por lo menos en esta mesa y muchos más, deseamos. Gracias, gracias Beatriz, Celsin, y si se le chispoteó y si estos deseos de que muriera López Obrador pues fueron solamente un momento de ceguera, si en efecto le hackearon la cuenta ¿qué? si se le debería de tener confianza ya no vamos aquí democráticamente en esta mesa pues ya hay dos analistas que dicen no cambian es el escorpión dice prácticamente el maestro Lemus dice Beatriz que ojalá ojalá esto que pone en su currículo fuera cierto pero tampoco le cree ¿tú le crees? tu audio ¿ahí me escuchan? sí no, para nada yo creo que este tipo de personas nunca cambia no va a cambiar y esto de que le hackearon la cuenta y que ya fue a presentar la denuncia ante la fiscalía bueno otro montaje más otra simulación más por supuesto que yo creo que él sí escribió el tweet se tardó mucho en ir a presentar esta denuncia ante la fiscalía creo que no hay que tenerle confianza a este tipo de personajes yo no yo no le daría esta oportunidad igual a lo mejor que se reivindicara o que nos demostrara que realmente es buena persona y que va a trabajar por el pueblo ya no la historia de nuestro país lamentablemente nos ha enseñado que no no cambian estas personas y fuera Reyes Rodríguez urge reforma electoral y ojalá que así sea el pueblo no es tonto el pueblo se da cuenta quien está en nuestro poder judicial en este caso en el tribunal que urge esta reforma electoral así que no mi querido Ricardo yo no confío y no confiaría en Reyes Rodríguez lamentablemente pues ya está frente al tribunal vamos a esperar que suceda gracias gracias Celsin Daniel pues ya aunque tú tuvieras confianza en este personaje en esta mesa pues ya no no habría un voto que pudiera darle la confianza te pregunto tú le tendrías confianza pero además te pregunto a ti ya está ahí como dice Celsin ahora ya nos fregamos ya no hay forma de presentar algún tipo de recurso y que se vaya que se vaya porque si no tiene la confianza más allá del currículo o sea lo que te dice la carta de conducta de los del personal del tribunal electoral es que debe tener fiabilidad que sus sus acciones y sus resoluciones gocen de confianza de neutralidad de objetividad ya no la tiene esta mesa es una muestra ¿qué se hace Daniel? pues mira yo te voy a dar mi opinión tomando en cuenta desde el hecho de que la 4T es un parte agua a los gobiernos anteriores es algo totalmente nuevo una visión totalmente diferente a la que tenían los anteriores gobiernos y en base a esta visión de esto nuevo no solamente lo pienso del tribunal lo pienso del INE del poder judicial y voy a concluir con este versículo bíblico Mateo 9 16 nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente creo que con eso ya te lo dije que fue y lo otro